Presidente, yo sustento la que yo presenté, que fue acompañada por mis compañeros, que es la de las curules. Si aquí lo que se ha pretendido, como decía el Presidente Santos, pues en una frase que no es elegante, que es que nos traguemos los colombianos los sapos en aras de la paz, porque aquí nos han metido la paz como la aplanadora por encima de todo, y nuestra crítica, finalmente, es que en este país se invirtió el juicio moral, lo que es bueno y lo que es malo, terminó todo siendo relativo, para que no nos maten, entreguémosles todo, para que estén tranquilos. Entonces, en medio de lo que se está negociando, pedimos, por la dignidad humana, por las deudas con los colombianos, que así como se les van a regalar curules, se tengan en cuenta cinco curules en cámara. Perdón, es que no puedo concentrarme con tanto ruido. Cinco curules. La razón, le he pedido en todas las formas, es que me da pena tener que llamar aquí a un señor de la policía para sacar a una persona, y un día lo vamos a tener que hacer para que respeten efectivamente el uso de la palabra. Puede continuar. Cinco curules en cámara y cinco curules en Senado, para víctimas directas de las FARC, incluidos miembros de la fuerza pública. Aquí hay gente desplazada, gente sin ojos, gente sin piernas, víctimas de minas. No podemos tener una consideración, ya que ustedes hablan tanto de la paz, invocan tanto la paz, con todos esos miles de colombianos que sufrieron las atrocidades de este grupo armado. Por lo menos un poquito de conciencia y de consideración, si quieren que Colombia se trague los sapos. Gracias, Presidente.